¡Suscríbete al canal! La verdad es que sufrí un poquito más, soy un poquito más torpín con la solo trap, todo pasa mucho más rápido y la verdad es que se pueden cometer errores mucho más fácilmente y vamos a tener unos hits al final de un par de cuentas emperadoras, así que agarraros los nachos, no os voy a decir que es lo que va a pasar, lo voy a dejar ahí un poquito en el aire, pero como siempre si disfrutáis del contenido de la solo trap este vídeo os va a encantar, así que como siempre chicos, bienvenidos y vamos a darle caña, ¡a por ello! Muy bien chicos, pues empezamos con la solo trap y aquí vamos a dejar caer nuestro escudo de forma natural, ya sabéis no queréis utilizar ningún tipo de furia con vuestra solo trap, sobre todo tomaros esto en serio, ¿y quién nos visita? Nos visita mi antiguo gremio KM, todavía están en el reino y tal cual se baja el escudo se lanzan a por nosotros. Debo decir chicos que en el antiguo vídeo de la solo trap algunas personas me decíais si KM eran, por el hecho de atacarme eran como hits pactados o alguna cosa así, ya sabéis que yo siempre anuncio en el canal cuando los hits son pactados. A pesar de que KM fue mi antiguo gremio, ha pasado mucho tiempo desde que yo estoy ahí, ahora incluso forman parte de LH, que antes totalmente eran de la familia KW, era todo un rollo completamente diferente y aunque tengo un buen rollo con ellos, sencillamente ahora es muerte chicos, es la guerra, así que vamos a por todas, sea quien sea. Y obviamente pues para anular el rally lo que hago es reubicarme, ya no tiene ningún sentido contenerme ni nada porque ya saben que estoy online, pero aquí lo que voy a hacer es esperar con la armadura fake, intentar recibir un primer hit para inducir algún tipo de gangbang, pero el primer hit no sale del todo bien y incluso es algo completamente que me desconcierta, porque fijaros, no perdemos mucho poder, pasamos de 186 a 185 después de haber curado, el daño no es muy contundente, aquí tenéis un poquito mi armadura fake con la que recibo el hit, pero aquí KOTUFROST nos da fueguito, nos quema directamente, por lo que vamos a ver el reporte más adelante porque seguramente no nos hizo tanto daño, pero nosotros no tuvimos esa potencia para capturarle, pero en el segundo hit sí que ya directamente pongo la armadura plena, la armadura total, ¿de acuerdo? Y aquí sí que a Hanzo Reaper le capturamos el rally, fijaros que el golpe a pesar de que me manda full artillería es bastante bueno, ya les digo, veremos los reportes al final del vídeo, pero aquí nos vamos a quedar, aquí vamos a lanzar potenciador de ataque porque tenemos a Hanzo Reaper en nuestra prisión, ¿de acuerdo? Tenemos el líder y espero, venga donde venga, un gangbang que seguro, seguro que nos puede destrozar. A partir de aquí ya os digo, estamos con la armadura de pago, lo tenemos todo preparado, ya sabéis que en la solo trap a partir de este momento es ponerte la enfermería y curar, curar, curar. Es un poco la parte aburrida, ¿no? De la solo trap, ojalá tuviera algún tipo de gameplay que fuera como más espectacular o más, no sé, más sorprendente, pero vamos a ir a por todas y quedaros conmigo chicos porque siempre, después de muchas veces que escucho en el foro que las trampas de T3 no sirven absolutamente para nada, fijaros chicos que estamos en 184 millones, no estamos pasados los 200 millones ni tenemos T4 y seguimos capturando muy buenos. Fijaros que recibo mensajes para intentar devolver el líder, para intentar cambiarlo por gemas, pero yo todavía estoy aguantando, ¿por qué? Porque todavía vamos a recibir un hit, un último hit de KM, de Toro Loco, a quien le vamos a capturar, una bajada de casi 9 millones, ¿de acuerdo? Aquí el hit no fue tan potente de un rally lead tan, tan, tan fuerte, pero fijaros que me estoy quedando sin gemas, me estoy quedando sin aceleradores, es un momento bastante crítico en una solo trap y en ese momento hay que ir con cuidado, pero pasado un buen rato decido devolverles los líderes, ya me estaban incluso hablando por el line en ese momento y ya les estaba diciendo que era yo y tal, y aquí ya pues hubo buen rollo y no, oye un GG, lo has conseguido, lo has hecho muy bien, pero fijaros que tengo a SQ1, tengo otros contendientes que han estado viendo un poquito la guerra, la batalla, se estaban a lo mejor incluso aburriendo y decidieron probar contra mi solo trap, y aquí fijaros, de 186 millones bajo a 170, ¿por qué? Porque SQ, este jugador que me ha acabado de atacar Guevara, es una cuenta emperador, fijaros, armadura, campeón, armadura con la armadura, voy a decir, con la perchera de emperador, con casi todas las estrellas, con todos los artefactos, todo casi, bueno, incluso astralita, nivel 12, la verdad es que el golpe fue extremadamente potente, chicos, aquí me dejó medio atontado en la solo trap, pero pudimos recuperar y pudimos continuar con la batalla, incluso después de devolver los líderes, todavía Toroloco nos volvió a atacar, yo aquí no sé qué es el que le pasó por la cabeza, pero llegados a este punto, como teníamos un rally encima nuestro, no tenía incluso ningún tipo de papiro para migrar, pusimos escudo y pasamos a otro grupo de ataques, chicos, esto ya es otro día, ¿vale? donde también dejamos caer nuestro escudo de forma natural, y aquí, chicos, me pillan un poquito desconcertado, yo estoy cambiando talentos, estoy cambiando todo, fijaros que pasa muy poco tiempo, donde yo ya no tengo el escudo, y como siempre, esos bots, esos bots ahí, ricos, ricos, como se notan, donde D.O.O., uno de los famosos gremios que siempre ha habido en Lords Mobile, decidían hacerme una visita full infantería, cambiamos de armadura, todo bien, devolvemos y capturamos líder, y aún así, y aún así, fijaros que las bajadas en la solo trap son bastante potentes, siempre lo que he dicho antes, las solo trap de T3 aún siguen funcionando, pero es necesario tener una armadura decente, sobre todo joyas, tener unos atributos decentes para que sigan funcionando, porque con solo una opción de infantería, fijaros que la armadura bastante potente de nuestro compañero, nos dan 14 millones de una bajada, y con solo uno o dos ataques así, te pueden vapulear toda la línea frontal, muy buen ataque, muy buena defensa, aquí incluso conseguimos unos cuantos aceleradores por el líder, y como siempre chicos, no hay victoria sin derrota, os muestro el fail del día, para que entendáis que no siempre todos son colores de rosa, que también cometo errores, que también tenéis que aprender de ellos, donde encontramos una cuenta más o menos cham, ¿de acuerdo? Una cuenta no, 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 muy de las, con full estrellas o full artefactos, incluso aquí Canso nos explora, estoy con talentos, pero vais a ver que el jugador nos va a pillar con la armadura fake, ¿vale? Con la armadura completamente fake, y fijaros lo que pasa cuando un jugador potente te pilla con la armadura fake, y te pega absolutamente con todo. Fijaros la bajada, a pesar de que le capturamos, nos baja 29 millones de un solo golpe, yo incluso pensé que era una cuenta emperador o algo, ¿de acuerdo? Pero seguro que sería algún tipo de cuenta cham, full maxeado con astralitas, pero la verdad es que de un solo golpe nos mandó 30 millones de poder a la basura, y es lo que está pasando hoy en día con las cuentas solo trap, free to play, que utilizan T3, donde directamente de un solo golpe, toda, o de dos golpes casi casi, tumban toda tu línea frontal, y te la mandan directamente a la basura, y se hace bastante, bastante complicado. Así que chicos, vamos a ver un poquito los reportes, ¿de acuerdo? Que siempre se aprende más de los reportes, y vamos a empezar con el primero, donde Codos Frost, Codos Frost, lo vamos a llamar así, me cogió con la armadura fake también, y el golpe fue, si no recuerdo mal, artillería contra artillería, y fijaros que no pudimos capturar, ya habéis visto que el último hit del jugador cham, que sí nos mandó infantería, casi nos destroza la línea frontal, y es un poco el handicap de la solo trap hoy en día, donde si no estás con la armadura real, que ya, aún así, la armadura real no es que te dé mucho, porque ya sigue siendo un castillo bastante bajo en atributos, no tengo tampoco héroes de pago ni nada, no tienes muchos artefactos, te pegan unos opciones increíbles. Bueno, pues vamos con el segundo hit, el de Hanzo Reaper, y aquí Hanzo nos mandó artillería, ¿de acuerdo? También parece que mandaron los dos artillería, pero aquí ya estábamos con la armadura no fake, la armadura ya de pa, o la armadura free to win, o sea, como queráis, con la armadura ya más potente, y fijaros que aquí, artillería contra artillería, no tuvimos ningún tipo de rojo, o podemos sobrevivir el hit bastante bien. Obviamente, en los siguientes, ¿vale? Creo que fue a partir de aquí, más adelante, si no me equivoco, Coffertufros nos volvió a atacar, ya no nos mandó artillería, sino que nos mandó infantería, ¿vale? Este fue el tercer hit, donde ya sí capturamos, y aún así, el hit fue bastante bueno, ¿vale? Tuvimos solamente 200 K de rojas, ya sabéis que ahora con la nueva actualización, esto lo recuperáis, sencillamente, en el momento no disponéis de esas tropas para ese tipo de gangbang, pero para mí fue una buena defensa, donde todavía, curando las tropas de la enfermería, tuvimos una composición todavía sólida. Si hubieran mandado una sola Blackwing, bueno, una sola a la negra, y hubiéramos perdido todas estas tropas, seguro que la cosa hubiera sido bastante mala, porque nuestra línea frontal de artillería ya no tendría 3 millones, sino que iría cayendo bastante, y la tendríamos ya un poquito en números peligrosos, ¿vale? Pero aún así fuimos aguantando bastante bien. Seguimos adelante, aquí tuvimos el de toro loco, ¿de acuerdo? Que este también no tuvimos rojos, todavía teníamos 9 millones de tropas, así que bastante bien. Full infantería, ¿vale? Aquí no les sirvió absolutamente nada. Ya cuando los raglids, pues no son tan potentes, se nota bastante la diferencia en los hits, pero aún así, ya os digo, si hubiera sido un gangbang, a lo mejor con más gente, y con un timing mucho más acertado, donde cayeran todos los hits en un solo momento, hubiéramos, ya te digo, todavía se sufre, todavía se sufre. Muy bien, ¿qué más, qué más tenemos? El de Guevara, este fue, para mí, uno de los kits, ya os digo, más potentes, 18 millones con esa armadura de emperador. ¿Qué es lo que nos mandó? Nos mandó, incluso fijaros, nos mandó artillería. Si nos hubiera mandado infantería, hubiéramos volado, chicos, hubiéramos volado. Ya os lo digo por adelantado. Un set como el que tiene este castillo, con además, ya os digo, la armadura de emperador, uf, hubiera sido doloroso. Por suerte nos mandó artillería, podíamos salir bien airados de ese hit y podíamos continuar. Con el último ataque, todo lo loco, que fue el ataque sorpresa ya cuando estábamos poniendo escudo y demás, que yo no sé qué le pasó por la cabeza, nos mandó full caballería. Y aquí ya, cuando mandas full caballería contra una solo trap con frontal de artillería, pues, obviamente, como veis, la cosa no sale tan bien, ¿no? Vamos a dejarlo ahí. Muy bien, el último hit de todos, que, no, el penúltimo hit, que fue el de Dolate. Este fue el hit intermedio que visteis, donde capturamos bastante bien. Ya os digo, todos los rallies bastante potentes suelen hacer, te llenan la enfermería y te dejan entre 250, 200k, 250, los que pegan más de rojos por el camino, para que tengáis un poquito presente con la armadura que tengo yo dentro del juego. Y finalmente, ya os digo, el hit que nos pilló por sorpresa. El último hit, el de Malipolansky, que ya sabéis que pensábamos que era una cuenta de emperador, pero no, era una cuenta normal y corriente, que nos pilló con armadura fake, con infantería, y nos metió un leñazo, que ese sí que dolió, porque fue una bajada de 30 millones de poder. Y es lo que he dicho, chicos, quedaros con esto al final del vídeo, de que si sois una solo trap y no tenéis muy buenos atributos, y utilizáis frontal de artillería y os mandan un ataque full infantería, no hace falta tener muchos atributos ya hoy en día para que os bajen. Bien, fijaros, 1.1 millones de rojos, de acuerdo, que se me fueron a la basura. Y un hit, dos hits de estos seguidos en el que no puedes curar y toda tu solo trap se va directamente a paseo. Es un poco la pena de hoy en día de la solo trap, que creo que cuesta mucho ya definir lo que es una solo trap, porque las T3 sufren mucho, las T4 ya no es algo impresionante, ya un castillo que se va a los 220 millones para mí no tiene nada espectacular. Pero aún así, con esta solo trap, con esta pequeña solo trap de T3, seguimos dando caña. Y sin duda, espero que llegados al final del vídeo, lo hayáis disfrutado. Recordad, chicos, vuelvo a decir, si habéis llegado hasta aquí, mencionad que esta solo trap la estoy compartiendo con BallsDeep. Y BallsDeep ahora está en sus live streams, haciendo live streams con la solo trap en vivo. Y la verdad es que estamos consiguiendo muy buen contenido, de acuerdo, a veces él, a veces yo. Estamos intentando como separar un poquito más, para que la gente no piense que nos estamos copiando ni nada por el estilo. Pero ir a su canal, porque está haciendo live streams de con la solo trap. Y creo que incluso puede ser divertido. Un concepto nuevo de intentar trampear a la gente en vivo. Si os gusta este tipo de vídeos, pues qué mejor que verlo en vivo en su canal. Así que con esto, chicos, llegado hasta aquí. Os mando un beso enorme y nos vemos en la próxima. Chao. Chao. 3, 2, 1, chao.